Digno, digno, digno de recibir honor santo. Santo, santo, eres hijo de Dios maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Y en este lugar maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Y en este lugar digno, digno. Digno, digno de recibir honor santo, santo, santo. Eres hijo de Dios maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Y en este lugar maravilloso, poderoso, Dios glorioso. Y en este lugar maravilloso.